Muy bien, mucho para hablar y para compartir en esta edición de Día Martes de Informa Regional. Y nosotros comenzamos hablando de salud, de prevención, claro, hacíamos hincapié en la vacunación, pero también es importante otras tareas que vienen realizando desde los efectores de salud, como es la concientización y prevenciones. Y en este caso, lo que tiene que ver con el cáncer de colon, Mario. Un tema realmente muy álgido, preocupante para todo nuestro país. Obviamente está relacionado con patologías, lo que tiene que ver también, lo hereditario y los controles, Karina, que tienen que ser sí o sí, después de los 40, 45 años, la colonoscopía, el seguimiento. Esto es fundamental, colonoscopía, endoscopía. Se asocia también mucho el problema del cáncer de colon, la situación estresante, hoy como uno vive también, hay una predisposición. Sí, todos los factores que van implicando, la alimentación también, me imagino que es un factor muy importante. Hoy el tema de la comida chatarra, el tema del alcohol, el cigarrillo, hay muchos factores que van influenciando y obviamente el mes que viene es el mes de la prevención del cáncer de colon. Estuvimos hablando con facultativos, Karina. Exactamente, con Martín Vidal desde el SAMCO de la localidad de Luis Palacios. Él nos cuenta sobre esta campaña que van a estar realizando el día 31 en el efector de salud, principalmente para aquellas personas mayores de 50 años. Es muy sencillo porque se realiza un test que lo podés realizar en tu hogar y a partir de ese resultado se sabe si tenés que realizar otro estudio más específico. Toda la información lo da el doctor en la siguiente nota. La idea es el próximo jueves 31 de marzo hacer una campaña de concientización. El 31 de marzo es el día mundial de la concientización sobre el cáncer colorectal y la idea es poder en la localidad traer una actividad de difusión para que la gente se entere de qué se trata esto. Y lo particular de esta campaña es que vamos a entregar los kits para que los mayores de 50 años, de 50 a 75 años, puedan hacerse el test en su casa. La idea es que aquella gente que por ahí no consulta o que no tiene controles médicos después de los 50 años, dado que hay muchísima prevalencia de cáncer de colon y recto en nuestra población, pueda hacerte este test en su casa, en la comodidad de su casa, que al zanco únicamente traiga la muestra, muy pequeña, un frasquito, y acá hacemos la lectura de eso. De aquellos pacientes que les dé positivo la prueba, después sí se les hará una colonoscopía, que es un estudio un poco más complejo, que requiere a veces una sedación, requiere una complejidad mayor que se deriva al hospital, se lo puedan realizar, se derive desde el zanco hasta el hospital y se pueda hacer la colonoscopía y ver de qué se trata, porque la prueba puede dar positivo por cosas que no son solamente el cáncer, sino por ejemplo a veces algunas hemorroides internas, a veces los pólipos, entonces para evitar que sea una lesión que podría ser maligna, la idea es hacer la colonoscopía en aquellos pacientes mayores de 50 que la prueba les dé positivo. La idea es contarle a la gente de qué se trata esta campaña, al público en general, despejar dudas sobre el tema del cáncer, de colon y de recto, y a aquellos mayores de 50 les vamos a entregar y les vamos a explicar cómo hacerse el test en su casa, y lo único que van a traer acá al zanco es esa pequeña muestrita para poder después tener un resultado. Bien, para quienes estén escuchando, además de esta campaña puntual que van a estar llevando el próximo jueves adelante en la plaza, ¿cuáles son las recomendaciones que le podríamos dar a los hombres mayores de 50? Bien, en realidad nosotros tenemos como establecidos, en el Ministerio de Salud de la Nación y en la provincia también, algunos de screening que le decimos, que es aquellos estudios que se hacen en la población en general, para que detectar algunas patologías que son las más frecuentes a cierta edad. Con respecto al cáncer de colon, es después de los 50 años, aquellas personas que no tienen antecedentes, después de los 50 hacerse el estudio de cáncer de colon y recto, que es esto, la sangre oculta en materia fecal, que es el kit que vamos a entregar este jueves, y a aquellos, bueno, que se les dé positivo hacerse una colonoscopía, pero es importante recalcar que es para varones y para mujeres. Lo que tiene la particularidad es que los varones después de los 50 también se recomienda hacer un control de próstata. A veces nosotros pedimos acá un análisis de sangre, si eso nos da alterado, pedimos una ecografía, otros estudios más complejos, y derivamos al especialista en el caso que haga falta, pero las recomendaciones después de los 50, tanto varón y mujer, la colonoscopía, o digamos el test de sangre oculta en materia fecal, y a los varones también, después de los 50, hacer PSA, que es el antígeno prostático, para detectar alguna patología de la próstata. Acá nosotros también contamos con otras campañas de concientización que las vamos haciendo, digamos, durante el año, se hacen en consultorio, que es el PAP para las mujeres en edad fértil que hayan iniciado relaciones sexuales, hacérselo una vez al año, si da negativo se puede pasar a cada dos años, pero también pedimos mamografías, y a veces hacemos controles ginecológicos anuales para también evitar las patologías más frecuentes en la mujer, que son el cáncer de cuello de útero, o las infecciones por HPV. Esas son, digamos, las recomendaciones en general a la población, en este puntualmente vamos a hacer sobre el cáncer de colon y recto, pero siempre acá en el Sanco, a todas las personas que cumplen los requisitos, le pedimos los análisis necesarios para prevenir estas patologías más frecuentes. Para recordar entonces, el día 31, ¿a qué hora van a estar en la plaza con la campaña? Vamos a estar el 31, en Libertad y San Martín, en el puesto de artesanos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La idea es que la gente se acerque para hacer sus consultas sobre esto. Es muy importante recalcar a la gente que tiene antecedentes o que ya ha tenido familiares con esta patología, que se acerquen, porque a veces, por más que sean menores de 50 años, les recomendamos hacer una consulta con el gastroenterólogo por la cantidad de antecedentes a veces que tengan. Entonces, por ahí se puede adelantar un poquito el examen médico. Pero sería el 31, de 11 a 13. Ahí vamos a entregar los kits en el puesto de artesanos.